¿Cuál fue el objetivo de ganar? Te la metiste contra el palo izquierdo, después vino el gol de Román. Bueno, en el global del partido fueron más. Fuimos más, tuvimos situaciones, nos faltó tener más la pelota. Creo que en el segundo tiempo, bueno, obviamente una seguilla de partido venimos teniendo importante. En los últimos 10 se notó un poco la merma, pero es lógico de la seguida. Es lógico, pero igualmente las posibilidades las tuvimos. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir mentalizado que, bueno, este equipo está para más. Bueno, sigue, no se detiene esto para el argentino. La doble competencia marca Carcarañá y la revancha con tiro el otro sábado. Tal cual, como vos decís, el martes o el miércoles jugamos contra Cremería. Un partido difícil, un rival directo. Y bueno, ya después se pensará nuevamente en tiro federal. ¿Con la intención de seguir avanzando en la Copa también? Obvio, obvio, seguir escribiendo, como dice Marcos, nuestra hoja en la historia del club.